¡Hola Cats! ¿Cómo se encuentran? Espero que súper bien. El día de hoy les voy a mostrar lo que tanto me han estado pidiendo que les muestre desde que me he mudado a este departamento hace seis meses exactamente, creo más o menos por ahí va la cosa. Mi cuarto es bien pequeñito así que nos demoraríamos probablemente dos minutos, por eso decidí también agregarle mi oficina, mi estudio, mi lugar de maquillaje, de grabación. No les voy a mostrar todo mi departamento, eso va a ser para otro video porque todavía me faltan algunas cositas que arreglar en cuestión de sala, pero creo que ya mi oficina y mi cuarto están al 100, bueno no al 100. Soy media perfeccionista al 99% más o menos como yo quiero que estén, así que bueno espero que les guste, si es así no se van a dejarme un dedito arriba, suscríbanse si aún no lo han hecho ya y comencemos. Justo detrás de la sala tenemos este pasadizo que va directo a la oficina y a la derecha podemos encontrar mi recámara que como podrán ver está bastante pequeñita que solo entra mi cama pero no hay problema en verdad me encanta como la he decorado, súper minimalista con tonos blanco y negro. A la izquierda está uno de mis closets, tengo dos en mi departamento, uno en mi dormitorio y otro en la oficina, pero no voy a hacer el closet tour en este video porque no iba a ser demasiado largo. Al fondo tenemos el baño, aquí tengo un televisor empotrado en la pared que no me gusta como queda pero bueno ya está ahí, no puedo quitarlo y me sirve como para colgar mi bata de invierno. En verdad es lo primero que uso en las mañanas porque ahorita en Lima es invierno y hace demasiado frío por las mañanas aunque hoy día ha salido sol. También tengo esta mantita polar y amochito que me mantienen caliente por las noches. Tengo una persiana ligera en mi ventana para que no se vea de afuera para adentro y luego estas dos cortinas blancas que son blackout que una vez que las cierras no se nota nada de luz, disque aún se filtra un poco. Bueno, este es el juego de cama que tengo, negro porque me fascina y yo siempre he querido tener una cabecera así que sea suavecita porque me parecía mucho más cómoda. Tengo dos lámparas, una a cada lado. Estas mesitas de noche con tres cajones que para serles sincera no tienen mucho, solo tiene un control remoto y quita pelusa. Aquí tengo mi difusor de óleos que este sí lo uso demasiado. Y este es el cubreplumón que tengo que me fascina, es con estilo mármol que es mi piedra favorita. Si pudiera tener todo en mármol lo haría. Tengo cuatro almohadas. Estas son las que yo uso y las otras solo son para decoración junto con estos dos cojines que son así súper peluditos y ricos. No tan suaves como a Mott pero al menos ayudan a la decoración. También tengo este que es satinado que si se ve medio deforme es porque le puse un cojín que es mucho más largo y por eso está medio descongeringado. Como verán está súper simple mi dormitorio, está chiquitito pero cómodo. Y bueno, a la izquierda tenemos mi baño que también está bastante sencillo. Tenemos el lavatorio, tenemos acá y tengo un espejo bastante grande que me falta limpiar el elemento. Tengo aquí mis productos de belleza, bueno no de belleza, de cuidado, de piel, de cabello, para cuerpo. Tengo algunos productitos que necesito tener a la mano. Y acá está mi ducha con mis productos de cabello. Sé que muchos me preguntan qué shampoos uso así que por ahí tengo todos los esenciales. Cambio de vez en cuando por eso tengo bastante variedad. Ya terminando con mi dormitorio pasamos nuevamente a la sala y a la derecha estamos con mi oficina que cada vez me está gustando mucho más tiempo pasar tiempo aquí porque me encanta la decoración que he escogido y me siento muy a gusto aquí. Lo primero que ves cuando entras a la oficina es tanto el espejo como este cosito, ¿cómo se llama? Mesitas de noche que de hecho lo tenía en mi dormitorio pero lo saqué porque las prefería en negro. Esto es lo que me dejó la anterior inquilina. Y les he puesto unas plantitas que en verdad esta no sé cómo se llama. Tiene las hojitas así como esponjosas. Tengo un cactus y una suculenta y aquí tengo mi ring light que lo uso de vez en cuando para hacer videos y mi trípode. Y este es el segundo closet que les comenté que aquí tengo casacas, zapatos que para mostrarles así velozmente así es como está distribuido. En la parte de arriba tengo carteras, acá están las casacas, tengo chalinas y aquí tengo dos rieles de zapatos. Si habrán visto mis stories, antes tenía mis zapatos aquí pero dije que no se ve tan estético así que lo metí directamente al closet. Aquí tengo mi espejo enorme que si habrán visto mi anterior room tour no es el mismo porque el anterior era plateado y se me rompió. En verdad no sé qué cosa pasó un día, simplemente llegué y estaba roto. No sé si a Mott lo habrá empujado, el viento, el fantasma, quién sabe. Luego tenemos mi escritorio que lo mandé a hacer, el espejo también lo mandé a hacer, ninguno de los dos los he comprado. Me gusta muchísimo, siempre he querido tener uno así así que les recomiendo a ustedes que busquen un buen lugar donde hagan escritorios de melamina porque pueden hacerlo a su medida y exactamente como les gusta. Yo no la recomiendo tanto este modelo porque es muy poco profundo y no me da mucho espacio para guardar las cosas pero estéticamente se ve bastante bien. Esta sillita la uso siempre, siempre, siempre. Tiene todo el aspecto medio retro chic que me gusta mucho. Este es mi sección de belleza y este es mi sección de oficina. Aquí tengo mi colección de maquillaje junto con la parte de arriba. Este es mi cajón, como podrán ver, no es muy profundo que digamos. Y todo lo he organizado como en cajoncitos. Aquí tengo mis bronzers, mis blush, aquí tengo labiales, primers, sombras, correctores, productos para cejas y máscara de pestañas. Y aquí tengo bases, aquí tengo algunas paletas de sombra y en el fondo cosas medias misceláneas. En la parte de abajo tengo productos que aún no he abierto o productos que quiero sortear con ustedes. Es todo una cachivachería, en verdad. Aquí tengo mi colección de lentes junto con estuches en la parte de atrás. Y aquí tengo productos de cabello que en verdad está súper desordenado, así que por las puras les enseño. Aquí tengo todas mis brochas que necesito lavar muchas de ellas. En estos cajoncitos tengo liquid lipsticks. Aquí tengo aretes grandes. Aquí tengo más labiales. Más labiales. Estos son polvos sueltos. Esta es la esponjita que uso para aplicarme el maquillaje. Y está sucia porque lo acabo de usar y es por eso que también está súper grande. Aquí tengo algunos accesorios. Aquí tengo algunas joyitas un poquito más especiales. Más accesorios. Productos para las uñas. Mi espejo. Y aquí va la parte de oficina donde tengo lápices, colores, papeles, scotch tapes, tijeras. Todo lo que podría necesitar para, no sé, escribir. Aquí lo tengo. Aquí abajo es la sección de electrónico. Aquí tengo baterías, luces, headphones. Tengo trípode. Un montón de cositas. Esto no va aquí. Aquí tengo cositas media random. Tengo cosas para uñas. Tengo cositas para curarme. Quita pelusas. Algunos adornos. Y en el último cajón tengo algunas cositas más de belleza. Pero esto es más de cuidado facial. Tengo mascarillas. Tengo cremas. Una brochita para exfoliarme la piel. Productos para el cuerpo. De bronceado. Y ya está. Continuando con el tour. Aquí tenemos un estante que de hecho ustedes vieron todo el proceso de armado y pintado por stories. Que me ayudaron bastante cuando tenía que escoger entre que si debería pintarlo negro o dorado. Y obviamente dorado ganó. Miren qué lindo ha quedado. Y en el último piso tenemos nuestra placa del millón. Que justo me ha llegado hace un mes más o menos. Pero esta placa es tanto mía como de ustedes. Así que muchas gracias a todas las que se han suscrito al canal. Y que ve mis videos. Que comenta. Que dan like. O inclusive si no haces nada más que ver. Muchas gracias por estar aquí todo este tiempo. O inclusive si has estado ayer. Bienvenida a la familia. También tenemos algunas decoraciones. También tenemos en el siguiente piso la placa de 100 mil suscriptores. Que aún me siento orgullosa de esto. Tengo mi cámara profesional. Al lado tengo un buquete de flores. Que si habrán visto mi anterior room tour. Esto lo tenía al lado de la cama. Pero como habrán visto. Mi cuarto está blanco y negro. Y se va a mantener de esa manera. Así que lo he pasado para mi oficina. Tengo una Polaroid de mi familia. Hace años, años, años. Esto... ¿Cuándo habrá sido? Creo que tendría 10 años en esta foto. Tengo una vela de Bath & Body Works. Que huele demasiado rico. Hace que toda mi oficina huela a postre. Inclusive cuando nunca la he prendido. Tengo un portarretrato con absolutamente nada ahí. Creo que debería poner una foto. Tengo una Polaroid ahí suelta. Y un portarretrato creo que la voy a meter ahí nomás. En el siguiente piso está mi colección de perfumes. Que de hecho si quieren ver mi top 5. Tengo un highlights en mi Instagram. Donde les he hablado un poco más al respecto. Charlie. Coméntame en la parte de abajo si sabes qué significa esto. Solo las fans de verdad van a saber quién es ese individuo. Tengo otro espejito. Tengo mi escarapela de Hogwarts. Obviamente esto no me puede faltar. Abajo tengo mi colección de esmaltes. Tengo un buquete de flores de tela. Tengo la basílica. Que de hecho suena. Al lado tengo un estante para poner alguno de mis relojes. Algunos collares. Aquí tengo unos body splash que me lo pongo así de manera más casual. Y en el primer piso tengo unas cajitas que no sé dónde más poner. Así que aquí las he arrimado. Y abajo tengo mi aspiradora. Que las llaman rumba creo. Uy aquí tengo un encienso. De hecho lo estaba buscando. Acá al lado tengo mi helecho. Encima de un banquito. Que se está manteniendo fuerte. Estoy orgullosa de ti. Y bueno ese es el tour final. De mi oficina. Bueno este es el tour completo. De mi dormitorio. Y de mi oficina. Espero que realmente les haya gustado. Me divertí bastante. Mostrándoles mis espacios a ustedes. Denle dedito arriba. Si es que les ha gustado. Y si es que quieren ver mi apartment tour. Mi house tour. Un recorrido por mi casa básicamente. Coméntanme en la parte de abajo. Y pues suscríbete. Si no me han hecho ya. Síganme por Instagram. Porque paro todo el día. Así me hacemos compañía. Y bueno nos vemos en la próxima. Bye.